El informe de gestión del Banco de Fomento de la Producción revela el impacto socioeconómico del año 2020 y afirma que ha sido un periodo más complejo debido a la pandemia del COVID. Nosotros tenemos, como saben, los tres financiamientos. El primer piso, que se le da un otorgamiento de crédito al beneficiario final. El segundo piso, que se intermedia a los fondos. Y el tercer piso, actuando como agente fiduciario de programa, es decir, fideicomisos. Este año de gestión representó un periodo de expansión en las colocaciones totales con una tasa de crecimiento en los desembolsos del 77.5 equivalente a 600.1 millones adicionales en proyección de recursos del mercado. BFP canalizó recursos a un total de casi 30.000 beneficiarios finales a través de sus tres canales activos de financiamiento, cartera directa, 318 beneficiarios, cartera intermediaria, 18.000 beneficiarios, distribuido en los rubros de comercio, industria, vivienda, actividades agrícolas, programas de fideicomisos, con 10.825 beneficiarios finales, particularmente pequeños productores concentrados en actividades cafetaleras, producción de frutas, hortalizas. Asimismo, la Comisión Nacional de Microfinanzas dio a conocer que la cartera bruta fue de 231.76 millones de dólares. Si ustedes se fijan en el estado de resultado, entre ingresos y gastos y la utilidad, en el 2018 las instituciones tuvieron 20.97 millones de dólares de pérdida. En el 2019 tuvieron una mejoría, si bien es cierto, perdieron 5.98 millones de dólares, pero la pérdida fue menor que la del 2018. Pero 2020, por la buena gestión que han hecho estas instituciones y porque trabajamos en equipo, tuvieron ellos utilidades de 9.98 millones de dólares. Si ustedes se fijan, entre ingresos y gastos ha habido una mejoría y es positivo los resultados de las instituciones que nosotros regulamos en la CONAMI. Asimismo, fue presentado en el Parlamento Nacional la Iniciativa de Ley para la Regulación de Sustancias Químicas. Noticias 12, Darlen Tellez.